Las ventas ambulantes de comida rápida también han sido prohibidas las 24 horas del día. Que las ventas ambulantes de comida procesada no se pueden sacar a la calle las 24 horas del día igualmente. Entonces les pedimos el favor a todas las ventas ambulantes de perros, hamburguesas y demás que se hacen en el mercado, en el parque principal, en los diferentes parques de Ocaña. No lo saquen porque hoy nos toca hacer el control. Hoy la policía está para hacer el control de este decreto y cumplirlo a cabalidad. No podemos esperar de que usted sí, un rato sí, es que la comida ya la compré, es que se me queda la comida. Ya el decreto está socializado, ya saben que no pueden salir de hoy hasta el martes. Entonces les pedimos el favor para evitar fricciones y evitar inconvenientes de que de la manera más amable nos colabore y nos ayuden en el cumplimiento estricto del decreto del toque de queda. Por lo tanto se espera que la ciudadanía, acá te lo establecí de esta manera, contribuir todos al cuidado para prevenir el contagio del virus.